En directo desde Murcia, segunda parte de la redacción en directo del día 336, día seguido. Estamos en directo con el programa de Radio Vías. Hemos tenido problemas técnicos, comenzamos a ver si este se escucha. Vamos Carlos, cuéntanos qué emociones te ha hecho sentir esta lucha. Bueno, yo he sentido tristeza cuando algunos implicados en la lucha dedicaban más esfuerzo a criticar a otras organizaciones de la lucha que hacer algo constructivo y operativo para la lucha, llegando a decir a algunos que el soterramiento se las sudaba y dejando claro que solo aprovechaban la lucha para hablar de su puto libro. He sentido tristeza cuando han ardido las redes con críticas entre los colectivos de la lucha, con escritos sectarios e intolerantes propios del mismísimo Bernabé. Me he sentido triste cuando gente de la lucha, falta de humildad, no dudaban en boicotear y cargarse actos de otros colectivos de la misma lucha para hablar de su tema, para pedir cosas, para exigir apoyo, para criticar a gente, para quejarse de cosas, para pedir reconocimiento, para... En fin. He sentido tristeza también cuando hemos perdido a algunos miembros de la lucha de malas maneras por no haber sabido entendernos, por haber priorizado a los segos, por no haber sido capaz de morir todos al común. He sentido ira e impotencia cuando empezaron a poner el muro en la zona cero, dos o tres días después de la gran manifestación de las 50.000 personas. Cuando empezaron y terminaron de poner la pasarela y no tuvimos las fuerzas para evitarlo. Y en las cargas policiales, especialmente la de la noche en la que cayó el muro. He sentido asco cada vez que oía, leía y veía al gobernador civil Bernabéz. He sentido miedo cuando los policías se preparaban para cargar. He sentido alegría, agradecimiento, sentir que estaba viviendo una de las noches más emocionantes de mi vida, tener la sensación de estar viviendo un momento histórico y excepcional en la noche en la que cayó el muro. Sentió alegría cada vez que veía la increíble aceptación y el gozo de los vecinos cuando tocábamos los piaquingos. Cuando veía a los críos jugar en las concentraciones diarias en las vías. Cuando veía a las abuelas felices abran entre ellas con sus sillas ahí sentadas al fresco. Cuando veía a la gente haciéndose amigos y a los vecinos conociéndose por fin. He sentido alegría cuando veía las múltiples acciones individuales y colectivas grandes y pequeñicas que la gente de la lucha ha ido haciendo en silencio sin pedir nada. Medio escondida, sin buscar nada, salvo aportar lo que sabía hacer a la lucha. Pues hasta aquí las emociones básicas que ha sentido Carlos. La tristeza, el enfado, la alegría que ha sentido durante todos estos meses de lucha. Insisto que es bueno, es útil, es sano poder compartir estas emociones, poderlas compartir. No solamente aquí, entre todas las personas que nos reunimos todos los días, sino también compartirlo públicamente. Y podéis enviar el audio o a cualquier persona, que la gente somos los medios. Nos lo enviamos por WhatsApp, lo grabamos aquí en las vías y lo emitimos. Tenemos también que Fini desde Santiago en el Mayor de Alicante, Torre de la Horadada. Claro, Torre de la Horadada, que en Murcia, en Murcia. ¿Alguna vez tendríamos que dar esa lucha de adhesionarnos en la Torre de la Horadada? Hace unos días había más gente de radiovías dentro del agua por la noche que aquí en esta mesa hoy. Para que luego diga que no nos mojamos, no nos mojamos en la Torre de la Horadada. Nos mojamos, pero vamos, fue... Aunque bueno, hubo también... Nos mojamos y nos picaron. Y nos picaron, claro, porque vamos, te mojas, te pican. Te pican. Te pican, en este caso una medusa. Sí, aquí picaron en concreto a Dani. A Dani, a Dani, porque... Oye, un aplauso a Dani, que se mojó y además picó la medusa. Y nuestro regidor, con su pinganillo, que lo estrena hoy, tenemos línea interna aquí. Esto no nos falta de nada hoy. Pues vamos con Fini y este mensaje que nos envía desde la Torre de la Horadada. Hola, queridos compañeros. Como siempre, un placer hablar con vosotros. Aunque sea una distancia, hoy en mi sección a pie de vías, me gustaría resaltar lo mejor de este movimiento de las vías. Y lo mejor de este movimiento, queridos compañeros, sois vosotros, somos nosotros. Y por supuesto, tenemos que sentirnos muy orgullosos por ello. Quiero, si me lo permitís, hacer hincapié en lo que sin darnos cuenta se está creando. Una auténtica familia. Y qué familia, compañeros, somos como un pulpo gigantesco. Nuestros tentáculos llevan a todas partes. Lo mismo estamos en las vías que en cualquier parte de la costa y del mundo. Para mantenernos informados de cómo va parte de la familia, os diré que el pasado viernes, 10 de agosto, volvimos a reunirnos los mataos en otra cena al ladito del mar. No os podéis imaginar lo emocionante que era cuando iban apareciendo con las camisetas, chapas, banderolas. Formamos un numeroso grupo. Venían de todas partes, de la costa, de los navejos, alcázares, campamor. El lugar del encuentro fue nuestra torre de la grabada. Cada uno llevaba lo que podía. Y os puedo asegurar que nos hartamos y aún sobró. Contamos, entre otros, con nuestra abuela Ana, Joaquín Contreras, Cecilio Jesús, Dani, Juanvi, buena parte de los viaquingos, y muchos más a los que, si me pongo a nombrar, me faltaría espacio. A todos y cada uno de ellos les doy las gracias por la noche tan maravillosa que pasamos. Y a vosotros, a los más grandes, a los que cada noche estáis como titanes en la zona cero, todo mi agradecimiento y cariño. La verdad es que aún no sabemos la gente tan grande que tenemos en nuestro movimiento. Gente maravillosa, gente servicial, gente luchadora, gente incansable, gente inagotable. Esa es nuestra gente. Esa es mi gente. Y no sabéis qué orgullosa estoy de vosotros y cuántos quiero. Desde aquí de Vías, Playa, un abrazo para todos. Chao, guapos. Grande Fimi, como siempre, estando en la vía, estando en la playa, pero siempre presente. Y ahora vamos a hablar de lo que está aconteciendo en Totana. En Totana había un trazado para el AVE pactado en el 2011 que afectaba a unas tres viviendas y que en el 2018, en este año, en abril, lo cambiaron prácticamente sin aviso, afectando a unas 30 viviendas en unas 40 familias. A día de hoy hay siete... Llevan siete días de encierro en el ayuntamiento de Totana. Las personas afectadas por este cambio del trazado del AVE. José María Herbás nos lo comenta cómo están viviendo estos días. José María Herbás es portavoz de la plataforma AVE Totana Fuerza Ciudadana. Buenas noches a todos de Totana desde el ayuntamiento. Llevamos ya siete días y siete noches encerrados exigiendo que se cumpla el mandato con unanimidad política votado en el pleno del ayuntamiento que exige la vuelta al trazado 2011. El trazado 2011 llevaba siete años sobre la mesa, como bien sabéis, y estaba consensuado con el municipio el cual había incluido dicho trazado en el Plan General de Ordenación Urbanística con el beneplácito de ADIF que aprobó dicha inclusión en el Plan General. Sin embargo, sin previa notificación y por supuesto saltándose toda ley de transparencia por la ausencia de notificación oficial nos enteramos directamente en el boletín oficial del Estado los afectados el 12 de abril que hay un nuevo trazado que en vez de llevarse tres viviendas como era el caso del trazado 2011 pasa a ser cerca de 30. Así que las 40 familias estamos dispuestos a todos aquí estamos encerrados para que se escuchen nuestras peticiones y que la razón que nos ampara pase a dominar la situación y se retome ese trazado 2011 puesto que los argumentos técnicos que se nos dan brillan por su ausencia es decir no hay ningún factor económico que se nos explique claramente ningún factor técnico porque pasora de tres vías a dos a pesar de además de suponer el cuello de botella en el tráfico ferroviario en todo el Levante como ya avisa el comité de empresa de Renfe en la región en nuestro caso en nuestro municipio lo único que vemos es que le permite correr más en la realización de la obra el tren va a ir más lento hace mucho más daño al municipio lo único que vemos es que igual intentan aprovechar un puente para pasar por las 7 pero económicamente a nosotros no nos salen las cuentas y por supuesto cuando ellos no nos lo argumentan directamente y con claridad es porque a ellos tampoco les salen es una cuestión de precipitación de chapucería y de precipitación electoralista y de financiación y esperemos que la aparente buena intención del nuevo delegado de gobierno esperemos que Pedro Saura al estar como segundo en fomento acabe escuchando nuestra petición acabe reuniéndose con nosotros y retomando la voluntad política que esta situación exige para que el sentido común recobre el diseño de esta infraestructura que hasta día de hoy no está diseñada ni para ni por las personas sino por intereses que no convienen a esta sociedad muchas gracias compañeros ya sabéis que necesitamos toda vuestra solidaridad y apoyo en cada concentración todos los miércoles a las 8 aquí en Totana como nosotros hemos demostrado solidaridad y compañerismo y empatía con vuestra causa de la cual estamos muy contentos de su vía de resolución así que os animamos a acompañarnos cada miércoles a las 8 en nuestras concentraciones para hacernos cada vez más visibles fuerza pues desde aquí desde Murcia le enviamos mucha solidaridad y la fuerza a la gente de Totana y animamos a la población de Totana así como a la de Alcantarilla que salgan a la calle como están saliendo aquí en Murcia salgan a la calle no hay otra aquí se está demostrando que se puede salir se puede continuar saliendo se puede estar se puede seguir estando y se va logrando en todos los frentes en todos los frentes claro en la calle en la prensa en las performas en la música lo que hemos hecho aquí en todos los frentes pero muchas veces una persona dice es que como a mí no me afecta como si eso fuera motivo suficiente para no luchar cuando va a ver en la sociedad lo que le afecta a uno termina afectándole a todo eso es una miopía porque además incluso desde el punto de vista ecovista hoy por ti mañana por mí si tú no tejes una red de solidaridad cuando alguien tiene problemas no busques a nadie que te ayude cuando tú lo vayas a tener simplemente por ecovismo pero por eso yo digo una cosa hay que ser solidario el hoy por ti mañana por mí porque muchas veces eso ni funciona bueno pues destacando que en total llevan siete días de encierro luchando por por la expropiación de las viviendas que están realizando sin previo aviso vamos a continuar y vamos a dar un toque algo humorístico porque si no nos hace reír te inflama hostias no, entendido todo no es tomar pesame en la vida pero queda claro que aquí necesito la sintonía necesito la sintonía no disparen al acordeonista bueno buenas noches no disparen al acordeonista por favor hoy 13 de agosto 13 de agosto ¿qué pasó? 13 de agosto en 1899 nació el protagonista del chiste más famoso de la serie se abre el telón ¿sabéis el chiste? ¿no? se abre el telón y se ven a cuatro vecinas escuchando radio vía ¿cómo se llama? el director de la película Alfred Kiko Alfred Kiko Alfred Kiko Alfred Kiko nació en 1899 Alfred Kiko ¿sabéis que Kiko Kiko dedo y Kok significa tonto espijo si Kiko hubiera sido murciano se llamaría López Mira que es el único tonto espijo a dedo sería nuestro Kiko bueno creó el género el género del suspense ¿os acordáis? Kiko creó el género del suspense con la película esa de los pájaros los pájaros porque los pájaros siempre crean suspense fijaros el ave la ave siempre crea suspense ¿no? tú pones un plazo para el ave y te mantienen en suspenso los plazos y al final se alargan ¿no? pero es decir para pájaros para pájaros bueno el inspector jefe de la UIP ¿qué es la UIP? la UIP es la unidad de intervención policial en este caso la UIP de Valencia que lo tuvimos aquí de jefe en su día pues resulta bueno esto lo que estuvieron aquí en la PIA que sabéis que llevaban casco escudo llevaban chaleco llevaban ametralladora bazocas pero que luego a la hora de ratificar una denuncia se echan atrás en la denuncia de las pipas se rajaron con tanto casco y tanto escudo al final a la hora de la verdad se rajaron y esa multa no llegó menos mal y la UIP es la unidad mejor pagada es la unidad mejor pagada porque cobran ellos y a veces los que están al lado es la mejor pagada bueno pues ¿qué pasó con este hombre? pues que lo pillaron Benidorm que le pegó este hombre el jefe de la UIP que lo tuvimos aquí le pegó a cinco policías locales que vinieron porque el hombre iba a borracho ¿no? entonces bueno Benidorm ¿conocéis Benidorm ¿no? Benidorm como los que no habéis estado Benidorm Benidorm es como Nueva York con gente de lo pagán es lo mismo es una mezcla muy española ¿no? bueno pues se negó a identificarse porque le dijeron que se identificara y él dijo no, no yo no soy vikingo yo no soy músico yo no tengo por qué identificarme yo no entonces por eso ya sabéis y al final el refrano que huir huir es de cobarde huir es de cobarde y bueno otra cosa que pasó fue el BOE ya sabéis que el BOE esta semana licitó todos los tramos del soterramiento ahora sí un aplauso no ahora ya están ya están licitados un aplauso no se oye es tanto que vení a luchar una vez que os ponen esto en el BOE no a lo mejor es que no sabéis lo que es el BOE el BOE cree la gente con el PSOE que es Boletín Obrero Español no es Boletín Oficial del Estado cuando gane Pablo Iglesias será Coletín Oficial del Estado pero mientras tanto el Boletín es el único el único periódico que dice la verdad el BOE es el único prensa que dice la verdad a ti te dice que a Murcia no le dan un duro y se cumple el único periódico que no miente es el BOE yo lo compro el BOE lo compro por la foto para los artículos ya compro el interview el interview compro el artículo y el BOE la foto bueno pues que pasa también sabéis una cosa han aparecido los trenes que le robaron a López mira han aparecido han aparecido estaba el hombre preocupado los trenes han aparecido en chinchilla en chinchilla eran los híbridos los híbridos esos trenes que van con energía eléctrica y también van con diésel son han aparecido y se lo había llevado el PP porque aquí cuando falta algo no sé si empezará el PP cuando roban algo se empieza el PP había faltado los trenes los trenes estaban eran de Murcia y aparecieron en Galicia que era el nuestro y ahora están esos trenes haciendo las pruebas en chinchilla en el tramo están para ponerlo en práctica están en prueba de Cartagena chinchilla que yo no sé por qué se lo llevan las chinchillas allí no hay nada te dejas el tren chinchilla allí que hace andar es un error por lo menos por lo menos podrían llevar hasta Lavandes allí hasta Madrid ¿no? al parque temático el parque temático que quería hacer aquí uno que era la Paramount pero al final ha sido la Moon Pará la Moon Pará porque al final se ha quedado eso en nada y bueno el híbrido el híbrido es algo que es ni chichas ni limoná el ni chichas ni limoná es como como la como la nocilla la nocilla de dos colores ni chichas ni limoná como Vivi Anderson ni chichas ni limoná lo contrario sería López Mira con una Fanta que sería chicha con limoná sería lo contrario y bueno sabéis que Pablo Casado última casi penúltima noticia Pablo Casado sí que puede utilizar esos trenes híbridos porque quiere venir a Murcia al Mar Menor lo ha dicho Teodoro dice Pablo Casado volverá y se bañará en el Mar Menor eso es como Fraga ¿os acordáis de Fraga? bueno pues Pablo Casado que sabéis que está más tiempo en el PP que Fraga tiene 37 años y está 30 en el PP me echó delante a Fraga pues va a venir aquí a bañarse a bañarse y por si acaso López Mira se compró un bañador lo habéis visto en la foto un bañador con unas tortugas el bañador es una tortuga que lleva el hombre la tortuga debe ser el símbolo a su idea de soterrar la tortuga es el símbolo de López Mira el símbolo de la gobernación de López Mira y en esa foto que sale que está en el agua para enseñar que el Mar Menor está limpio claro le sale el agua le viene aquí por los pies por los dedos por los dedos que dedos más feos tiene este hombre dedos feos feos yo no sé sabíamos que no tenía los dedos de frente pero es que lo hemos visto también los dedos de los pies lo tiene todo este hombre bueno pues este hombre es que se moja poco se moja poco porque fíjate lleva el agua por aquí y no se moja hay un hombre que no se moja ni en el Mar Menor ni en ningún sitio y termino ya termino ya con la última noticia de las playas hablando de playas ya sabéis que nos han quitado las banderas azules la gente se está bañando con banderas rojas porque no hay banderas azules y es una pena porque tenemos en Murcia tenemos playas singulares tenemos playas singulares como lo pagaban la ribera pero también tenemos playas plurales los alcázares los nietos los surrucias son playas plurales que no son pero en cambio la gente la gente se está yendo a la gente se está yendo a Alicante a bañarse y fíjate tú que las playas los nombres que tienen las playas de Alicante a empezar nada más a llegar te encuentras el mojón que se ya te tira para atrás que no te da ganas de seguir más para adelante el mojón y le ponen playas el nombre a las playas nombre el primero que se le ocurre por ejemplo le están poniendo nombre a a a militares rasos por ejemplo Cabo Roy le ponen nombre a Cabo Roy o o playas que no le gusta nombrarla por ejemplo la dehesa dehesa de Campamor dehesa de Campamor son nombres que no están orgullosos nosotros sí estamos orgullosos de los nuestros y en cambio la gente no nos bañamos aquí ¿dónde nos bañamos? en la torre la torre que es prácticamente en Murcia allí nos bañamos allí para que se note que en Murcia han hecho un pueblo que se llama Pueblo Latino y Pueblo Latino y Pueblo Latino porque para que le recuerde al canal al canal latino por excelencia que es el canal del reggaeton que tenemos aquí el canal del reggaeton es nuestro canal y bueno sabes que termino ya que es una pena porque para playas las de Murcia que tenemos dos aeropuertos dos aeropuertos tenemos pero que son es el único fijaros Murcia es el único sitio que tiene un aeropuerto macho y otro hembra tenemos el aeropuerto el aeropuerto de San Javier que es el aeropuerto hembra porque cambia de regla todos los meses cada mes hay una regla nueva y el aeropuerto macho es Corvera porque han hecho un aeropuerto porque les ha salido de los cojones entonces bueno pues eso era hasta aquí no dispare a la cordialista y volveremos el lunes en este caso desde el más allá en este caso desde el más allá y el más allá desde donde es en este caso será al lado de los trenes de Chinchilla porque ya sabéis que este programa Radio Vías persigue la noticia y desde casi al lado de Chinchilla estaremos transmitiendo no disparen a la cordialista un aplauso para su y disfrute esperamos el próximo lunes esperamos el próximo lunes y antes de de despedirnos como siempre sabéis que considero que toda lucha debe tener poesía y vamos a dar un espacio a otra de las grandes de esta lucha y quiero un aplauso para Concha la Bella Concha pasa por aquí el pasado el pasado el pasado lunes tuvimos a Maricar en Martínez nos leyó dos de sus de sus poemas y hoy para acabar para darle ese toque poético que toda vida necesita una vida sin poesía es un vacío lleno de nada Concha léenos 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 algo de tu libro ¿cómo se llama tu libro? ¿cómo se llama tu libro? ¿sí? Buenas noches quería hacer una pequeña introducción antes de leer algunos de mis poemas yo quería un poco haceros saber bueno quería daros mi opinión sobre lo que creo que es la poesía la poesía los poemas no son narrativas con lo cual el sentimiento la emoción no sale a la primera porque la poesía si es algo es contemplación es filosofía es pensamiento es secuencia a fuego lento es una artesanía la narrativa como bien sabéis y bien se hace en esta radio muy bien hecha por parte de todos los que organizáis intervenir es mucho más rápida es mucho más lo cual se hace con el sentimiento ardiente y en el momento la poesía sin embargo pues es lo contrario se hace muy lentamente y viene desde muy lejos yo quería esta noche hacer un guiño no solamente de mis poemas de los dos poemas o poema o lo que sea quería hacer siempre tengo devoción y admiración por Federico García Lorca o sea que quería enseñar la portada de este libro de Federico García Lorca y quería esta noche hacer ver Federico García Lorca en las vías ¿por qué digo esto? porque Federico pertenece al mundo de los desaparecidos al mundo de la inhumanidad que es la característica principal de lo que ha ocurrido aquí en esta acción política y social que era poner un muro y dividir la ciudad esto es lo que yo creo que era inhumano inhumanidad también es la guerra de Aza los los refugios de Moira donde tienen que hacer largas colas con 40 grados y dar comida podrida está pasando en este siglo XXI Federico García Lorca para mí tiene totalmente la presencia porque en septiembre se van a empezar a abrir otra vez de nuevo donde se piensa que están los restos y tenemos muy reciente el día 18 sería el día de su fusilamiento el día 18 de agosto yo a Federico lo llevo muy dentro en mi corazón y lo quería tener presente y quería que estuviera presente hoy en las vías como símbolo también de las desapariciones yo creo que eso merece un aplauso también a Federico García Lorca a Federico García Lorca yo creo que sí digo yo y también quería hacer hincapié a los refugios de Moira porque hoy precisamente ha salido en las noticias en la sexta las noticias de lo que está pasando allí que es una verdadera criminalidad contra la humanidad eso nos tiene nombre o sea es como si estuviéramos en la guerra en el tiempo de Hitler igual es un exterminio niños que se quieren suicidar adolescentes gente que no tiene o sea hay inhóspito donde viven y que estas guerras están provocadas precisamente por el armamento que vende vende occidente que vende nuestros países que provocan estas guerras que lo que pido es que acaben las guerras que haga una petición de paz y que hagamos todos un poquito de esfuerzo en hacer peticiones para que no se venda armamento ni en España ni en ningún otro país y que se admitan ya de una vez los refugiados que se dé hospitalidad a los refugiados que eso no va en contra ni de los pensionistas ni de nadie lo que va en contra de los pensionistas es la gente que roba antes de que leas antes de que leas tus poemas cuando yo digo que hace falta poetas y poetisas en la vida y en la lucha yo creo que aquí con estas palabras Concha la Bella lo está demostrando hace falta mucha poesía mucha poesía la perspectiva que aporta la poesía a una vida es una perspectiva necesaria y le agradezco a Concha que tenga esas palabras y ahora para acabar que nos lea del libro que también ella tiene su libro La sombra de las letras Concha la Bella Clemares que nos lea un par de poemas porque vamos a tener poesía todos los lunes en Radio Vías y vamos a dar espacio tanto para Carmen para ti para Julia para muchas más poetisas y poetas que hay en esta Murcia bueno yo hace dos años en el 2016 me atreví a recombilar algunos de mis poemas inéditos y le di forma y bueno y saqué unos cuantos poemas editados que se llaman La sombra de las letras pues si queréis os dedico alguna si queréis puedo hablar de dos poemas para acabar este pues mira como viene bien al caso puedo leer La apariencia que es un poco la moto que nos querían vender con esto del muro con esto de que venía la besoterrada y no era verdad venía en superficie La apariencia cuando la apariencia es solo apariencia se deshacen los hilos del tejido hablado con un soplo de aire o con un movimiento rápido las palabras son más oscuras se quedan como sombras chinescas cuando solo se dicen sin sentirlas de verdad se toma la risa en mueca y el disfraz se descompone al andar la apariencia es un barniz apariencia es aparecer de forma efímera en el escenario de un teatro sin público creíble es apariencia la vida es un frenesí sin calma me detengo a mirar mi atuendo y mis años es apariencia y nada más cuando aparecen los ruidos del alma en medio de la apariencia se descompone la música o canto de sirenas y suena una sinfonía en ciernes bravo concha bravo 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 y a continuación para deciros algo que va a continuación de la apariencia es también la falsedad que hemos padecido bueno los que hemos entrado a última hora después del 15 de septiembre pero vosotros que lleváis más años lleváis 30 años pues lo que es la falsedad hice un poema sobre la falsedad la falsedad es nieve dureza de hielo espiga de hierro verdad de acero manos que en vez de acariciar te aplastan la falsedad es un sangrante paseo de espinas besos de Judas orfandad te sientes en mar adentro sin que nadie te rescate te llevan con sonrisas al patíbulo y tú no lo sabes te dan besos de arena y te venden con su lengua de ramera al formayor te sonríen mientras te ofrecen chatarrería y te roban 11 meses seguidos que ya es como cumplir 42 que te da igual celebra los 40 los 50 llega un momento que te da absolutamente igual 11 meses seguidos y Radiovías nos vemos el próximo nos escuchamos el próximo lunes y mientras tanto lo puedes escuchar en Springer en podcast en Apple en Google en todas partes allá ponen Muro Murcia ponen Radiovías y te sale hasta la próxima semana un abrazo yo escucho Radiovías 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 Pues bueno, hasta aquí el programa de hoy de Radio Vía. ¿Cortamos contigo? Sí, córtate. Vamos a ver, cortamos con Cecilio, despedimos. Aquí estamos ya. Son diez meses, ¿no? Once. Once meses seguidos. Once meses de protesta. Aquí con el duodécimo programa de Radio Vía. Vale. Bueno, vamos a ver qué nos dice aquí el director de Radio Vía, don Cecilio. Aquí saludando a nuestra poetisa de hoy. Bien, pues al comienzo de este periscope, bueno, de la anterior, de esta red de transmisión, pero de la anterior periscope no se escuchaba. Es que, fijaos, la gente somos los medios y los medios, pues también, en directo, imagínate, en directo. 336 días consecutivos. Pero bueno, tenemos unos técnicos de sonido impresionantes, que es toda la gente que nos está escuchando, que nos van advirtiendo y aquí, pues los medios cada vez tienen menos gente y la gente cada vez tenemos más medios. Y siempre hay formas de poder retransmitir y de acompañarnos mutuamente en esta increíble, incesante lucha que está siendo ejemplar para no solamente España, sino para el resto del mundo. Nos vamos a despedir, ¿no? Y nos vamos a despedir, mira, nos vamos a despedir con alguien... Es Kira. Pensaba que era Luna. No, pero aquí está Esther Thor. Esther, Esther está aquí. ¿Dónde estabas, Esther? Bueno, aquí tenemos dos víaquingas con sus caningas. Aquí tenemos a... A Kira. ¿Dónde está Luna? A ver, Juanpe, vente por aquí. Vente por aquí. Vamos a despedirnos con Kira y con Luna, venga. Que son también dos luchadoras aquí contra el muro, contra la pasarela y contra todo lo que se ponga entre medio de su vida. Mirad, ¿eh? Qué mejor imagen para despedirnos. Al fondo tenemos esa pintura del soterramiento. A ver, ahí tenemos... Bueno. Kira, a ver, Kira y Luna, gente. Nos vemos mañana. La lucha sigue. La gente, somos los medios. Las personas descansamos. El medio, jamás. Muy agradecido a toda la gente que ha estado transmitiendo estos días y que retransmite en los momentos en los que yo me encuentro descansando. Insisto, la gente descansa. La lucha, jamás. Nos despedimos con... Aquí, con Luna. Fins demà, una abrazada a Tutón, Luna y Kira, dos caringas, dos perrigas de las vías, yaquingas. Una abrazada. Murcia no se parte, ¿eh? Murcia no se parte, comparte. Murcia no se parte, comparte. Adiós. Gracias.